Para hallar este logaritmo, primero igual a x porque no sabemos cuánto vale. Ahora, aquí está la propiedad. Nos dice que primero necesitamos el número que está debajo, que viene aquí. En este caso es 27. En el exponente va todo lo que está en este lado. Igual a todo lo que está por acá. Ya aplicamos la propiedad. Ahora, acá está el más pequeño que es 27. Nos preguntamos si este 27 elevado a algún exponente te da 81. No, ¿verdad? Si x es 1 sería 27. 27 elevado al cuadrado, o sea 27 por 27 se va a pasar de 81. Así que no, tenemos que buscar otro número más pequeño que se descompongan ambos. 27 por ejemplo tiene tercia, ¿verdad? O sea, se le puede dividir entre 3. Así que a ver, 3 multiplicado cuántas veces da 27. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ajá, aquí está. El número 3 multiplicado 3 veces. Como se usó el 3, viene acá. Y como son 3 veces, viene acá como exponente. Y como acá x también es exponente, entonces acá se multiplica. Porque exponente con exponente, multiplicación. Ahora 81. Como acá es 3, entonces acá también tiene que ser 3. 3 elevado a qué número te da 81? A ver, hasta que era 27. Si multiplicamos otra vez más 27 por 3, sale 81. Ahora sí, es el 3 multiplicado 4 veces. Y ese 4 veces viene acá como exponente. Ahora que son iguales acá, se van este 3 con este 3. Y quedarían los exponentes igualados. 3 que está multiplicando pasa para este lado dividiendo. O sea, aquí abajo. Y listo. 4 tercios. O sea, el logaritmo de todo esto es igual a 4 tercios. O sea, el logaritmo de todo esto es igual a 4.